Hola, estamos en vivo, había prometido un en vivo hoy durante el curso de escultura en bronce no anuncié la hora porque un poquito dependía de lo que estaban haciendo acá, el ritmo que teníamos y les voy a mostrar, hoy es la primera clase de cera y lo que están haciendo esto es el taller de fundición, aquí estamos trabajando con los alumnos y lo que estuvimos haciendo fue vaciar la cera, esto es el caso con la cera para fundición como podemos ver es una cera que se derritió y aquí está solidificándose esto es lo que vertimos en los moldes y aquí están justamente abriendo sus moldes esto es un molde abierto para sacar la cera, aquí apenas están empezando a sacar esto ahorita regresamos en un momento, aquí ya terminaron de sacar y quiero ver si alguien tiene alguna cera que están sacando en proceso chicos me muestran esta manita de cera, Karina ahorita está haciendo, está pues limpiando un poco la mano de cera que sacó de su molde, ¿me la puedes mostrar? miren que bonita, este rojo siempre es la cera, más bien nosotros la pintamos de rojo la prepigmentamos y así sale, este salió de este moldecito y tu otra pieza ya está en el agua, ¿verdad? ok, ahorita voy a verla y este es el trabajo de Andrés Vilchis, esta es su figura que había ya mostrado en plastilina, este es el molde y de aquí acabamos de sacar la cera aquí están algunas partes en proceso, aquí están Aui sacando, sacando sus múltiples piececitas aquí son las alas de su zorro, estas fueron las plastilinas esto fue el zorro originalmente, que se quedó un poco maltratado pero siempre sucede cuando se abre un molde y se quita la figura original y ahorita vamos a ver cómo libera la figura de cera así que originalmente este molde ya lo abrimos justamente para poder extraer la figura original ahora acaba de separar, este azul es el contramolde o concha y el que está ahora quitando es el silicón entonces básicamente esta cera va a ser una réplica exacta del zorro original ahora falta remover la otra parte este silicón pues hay que secarlo bien y se vuelve a colocar en su contramolde que es lo que le mantiene la forma básicamente entonces aquí es un proceso que requiere un poquito de paciencia porque la cera es delicada entonces hay que hacerlo con cuidado para evitar que se rompa la cera en caso se rompa la cera, que no es lo deseable la cera se puede reparar, se puede volver a pegar pero pues aquí lo hacemos con mucho cuidado para no ponerle presión lo vamos a dejar tantito vamos a regresar por acá bueno vamos primero a la tina donde están varias piezas bueno hay tres piezas por acá una es otra réplica de lo que vimos hace rato esta es pieza de Claudia como pueden ver las ceras quedan huecas tal cual como van a quedar los bronces y lo que sigue después de haber hecho estos vaciados en cera sería retocar cada una de las ceras y dejarlas por si quedaron burbujas o algún desperfecto tipo por ejemplo aquí se nota una rebabita esta hay que limpiarla y esta es la otra parte de la pieza de Karina que es la chica que tenía la manita hace rato esta es la figura que va a tener su manita en la cara esta es la pieza de Santiago gorila el gorila en un momento más vamos a ver ay miren el zorrito quedó quedó muy bien y como pueden ver no tiene las patitas delanteras porque estas las quitamos cuando estaba en etapa de molde y las sacamos por separado entonces las patitas están por otro lado y hay que volverla a pegar y aquí vamos a presenciar la apertura del molde de Patricia si quieres primero esto primero esto puedes suelta esto exacto y ajá esta es una tortuguita ahorita vamos también a remover siempre primero quitamos el contramolde y con cuidadito hay que separar bien cuidado que no se te vaya a romper acá hay que abrirlo así eso miren que linda está uy me llena de agua me llena de agua se hizo pipí miren lo hermoso que es esta tortuguita obviamente esta parte que es una porción que es un exceso esto se remueve se corta y ahora hay que secar el molde y cerrarlo para que se conserve Claudia mientras se está creando directamente en cera unas alas de libélula que van pegadas a su figura así que y también saludo a todos los que se están conectando gracias por asistir a este live improvisado que había anunciado sin anunciar una hora Mauricio también va a destapar su figura no hay que meter prisa a nadie Luis también va a sacar su pieza aquí pues es lo que están haciendo como primera cosa básicamente abrir el molde que estaba completamente atorrillado los moldes más chicos las porciones pequeñas están están digamos mantenidas unidas con una liga porcioncitas muy pequeñas la figura de Sergio y aquí todo el mundo sacando abriendo sus moldes ahorita vamos con cada uno porque están super chidos hola May como estas estas en canal y miren le aprovecho para enseñarles que lo que está sucediendo atrás atrás están fundiendo bronce donde ven el el fuego están literal derritiendo el bronce de hecho están vamos a ver para que no se me aburran en lo que están abriendo están en este hoyo están poniendo bronce para que se vaya derritiendo échale échale no lo vas a echar no él es Luis que es el buenazo acá entonces aquí en este hoyo yo no me voy a asomar demasiado porque se me va a derretir el teléfono se derrite el bronce y por ahí están los crisoles estos tazoncitos que se ven ahí al fondo negros son básicamente los contenedores del bronce aquí se puede ver que está aquí se usa mucho pedacería de bronce o sea no es bronce en lingote sino es como porciones de bronce se vuelve a derretir se recicla chatarra y estos son los moldes donde se va a vertir nuestro bronce derretido pero esta es una etapa que sigue lo que estamos haciendo de este otro lado ellos están como mira aquí tenemos la mano de Eric las manos de Eric que están así súper lindas te las voy a echar al agua para que no le pase nada miren que bonito todo está hueco vamos a meter al agua el agua sirve para básicamente mantener enfriado y que no se vaya arruinando entonces se va a quedar flotando en el agua porque la acera es más ligera que el agua entonces así como que medio llenitos para que no se deformen como van vamos a ayudar a la apertura miren aquí mientras Eric perdón Mauricio va a abrir su figura figura si quieres te la sostengo siempre es como una emoción abrir como entre nervios y emoción que salga bien aquí están flotando sus manitas con espada que son dos porciones que se tuvieron que sacar aparte y aquí quedó súper bonita la figura y creo que no sé si está llena de agua pero excelente y aquí ya regresamos por acá creo que me falta la figura de Luis y aquí está falta también Fer vamos a ver su figura ¿ya sacaste tu pieza? ¿dónde está? ay miren aquí faltan los tentáculos esta figura tienen tres tentáculos que se trabajaron por separado que es lo que ahorita está ay ¿dónde están tus tentáculos? ¿también? ah no los abriste todavía bueno me voy a regresar por acá vamos a abrir este moldecito vamos a abrir este moldecito vamos a abrir este moldecito organizando esto es de aquí y acá vas a sacar primero primero este ¿verdad? aquí es un molde de tres partes entonces aquí esto tiene dos postizos que son como dos cuadritos de madera de yeso que sirven que sirven para que se abra más fácilmente nuestro molde que bonito que bonito este lo sostengo yo aquí se va se va a a salir así mucho cuidado perfecto perfecto esta también la vamos a echar al agua en lo que Luis seca y cierra su molde no presenciamos a la apertura de esta belleza bueno también le faltan sus manitas porque cada vez que vemos que una figura es más complicada removemos partes para volverlas a pegar en cera directa el molde iba a ser imposible de sacar sin separar sus manos entonces las manos andan por ahí y luego las pegamos entonces aquí empieza como a poblarse de piecitas y este bueno yo voy a a voltear la cámara en lo que aquí avanzan un poco más no sé si prolongar este en vivo o hacer uno en el momento que vacían el metal mejor hago otro cuando vacíen el metal porque si no se va a extender igual en tiempos muertos les pido un favor Sote a quien se está conectando y a quien estará viendo a futuro este live tengo en este momento una historia aquí en mi perfil de Instagram donde hay una mini encuesta para que me ayuden a contestarla es acerca si dar impartir este curso de manera virtual digamos con un curso formal como los que tengo en línea pero pues digamos que el detalle sería que obviamente uno cuando toma una clase online practica solo en su casa y el curso en bronce requiere una fundición entonces a no poder armar una fundición en casa estoy tratando de entender que tan interesante podría ser porque sería un curso parcialmente práctico y parcialmente teórico informativo entonces hay una parte que uno puede hacer solo en su casa y hay otra parte que hay que buscar una fundición pero el curso estaría proporcionando la información del proceso entonces necesito que me ayuden diciéndome en la encuesta si le parece algo interesante o si le parece una cosa que hay que evitar porque no tiene caso y pues te voy a preguntar cuánto tiempo se tardan todavía en vertir el metal para ver si me sigo acá maestro te les voy a presentar a Juan Carlos Aguirre que es el maestro fundidor de fundición artística Juan Carlos Aguirre y que me está ayudando aquí impartiendo el curso y también que funde todas mis piezas nos vamos a tardar mucho en vaciar el metal 15 minutos entonces me conecto como a ratito en unos 15 minutos para ver esto bueno pues estos son mis queridos alumnos talentosos esta es la fundición artística y pues me despido por el momento estamos viéndonos en un rato